Hola, bienvenidos, yo soy Marity González y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación de todas las novedades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote y lo vamos a decorar con resina flexible. Sí, has escuchado bien, elementos de resina flexible. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para hacer este tipo de adornos con resina flexible vamos a utilizar la resina One to One Flex de Resin Pro. Para empezar vamos a pesar 20 gramos del componente A. Esta resina se utiliza en una proporción de 1 a 1, es decir, la misma proporción que utilices del componente A tienes que poner del componente B. Así que del componente B vamos a pesar otros 20 gramos. Ya tenemos 20 gramos de cada uno de los componentes y ahora los vamos a mezclar para echarlos en el molde. Los juntamos. Esta resina tenéis que tener en cuenta que cuando la mezclamos tiene una textura parecida al caramelo, pero después, cuando empieza a catalizar, se pone más líquida. Así que no tenéis que llenar el molde hasta el mismo borde, puesto que después al reaccionar se pone más líquida y puede salirse un poco del molde. Así que intentad no llenar el molde hasta el borde. Dejarle un par de milímetros para que no salga. Ahora vamos a mezclar la resina durante un minuto aproximadamente. Ahora vamos a rellenar los moldes muy despacito, con mucho cuidado y nos ayudamos de un palo. Las gotitas que se nos salgan podemos limpiarlas con alcohol. Y muy importante que no llenéis el molde hasta el borde. Una vez relleno el molde, voy a pasarle la llama de un mechero para explotar las posibles burbujas que pueda haber. Después de esto, vamos a dejarlo secar durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de secado, fijaros, estas son unas pruebas que hice hace unos días para probar la resina. Y bueno, vamos a sacar del molde, fijaros que está seca, está dura, pero su condición es flexible, como veis manejable. Como veis, podemos adaptarla a la posición que queramos, pero aún así está seca. Como podéis ver, es muy fácil de sacar del molde y muy manejable. Además queda con muchos detalles, súper bonita. Incluso estas que son más largas, fijaros que se sacan muy bien. La verdad es que se me ocurren un montón de aplicaciones para estas resinas, ya que al ser moldeables, podemos adaptarla al contorno de cualquier trabajo. Como en este caso vamos a hacer para decorar un bote. Fijaros con qué facilidad la podemos adaptar, veis, al contorno de la superficie esta que es redonda del bote. La verdad es que yo creo que le voy a sacar mucho partido a esta resina. Bueno, pues vamos a reciclar un bote para que veáis la aplicación que le he dado a esta resina. Para decorar el bote he elegido estas piezas de color azul, ya que se veía mucho mejor en cámara que las otras de color transparente. Lo primero que voy a hacer va a ser pintarlas con la pintura de American Decor Art Metallics en color cobrizo vintage. Voy a pintar las piezas de silicona flexible y la tapa del bote. Al ser las piezas de color azul posiblemente tenga que aplicar dos capas de pintura dorada, pero bueno, pintaré una primera capa, la dejaré secar y después pondré una segunda capa. Ya tengo todas las piezas pintadas y ahora las voy a pegar al bote con un pegamento extra fuerte que sirva para pegar sobre cristal. Aplico el pegamento sobre las piezas de resina y una vez que esté toda la pieza cubierta por la parte de atrás con pegamento, la voy a poner sobre el bote y la voy a adaptar bien a la curvatura que tiene para que el pegamento se quede bien adherido. ¿Veis? De esta forma. Hago presión para que la resina coja la forma del bote. Y hago lo mismo con la otra pieza que voy a aplicar. Una vez colocadas las piezas, con la mano le voy dando forma para que se vaya adaptando a la curvatura del bote. Fijaros qué bonito queda. La pieza de silicona flexible que va en el tapón la voy a pegar con silicona caliente. En el cristal la silicona no pega bien, por eso he utilizado pegamento extra fuerte, pero para la tapadera sí que la silicona va bien. Así es que vamos a pegar y recortaré el trocito que me sobra para que se adapte justo a la medida del contorno del tapón. Como veis esta resina también se corta muy fácilmente con la tijera. Y ya tengo también el tapón decorado. Ya solo queda dejar que se seque el pegamento. Y ya tenemos el trabajo terminado. Habéis podido ver el uso que podemos darle a la resina flexible. Y nada más, espero que te haya gustado el trabajo. Te dejaré el enlace a Resin Pro en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más. Me despido como siempre. Dejadme un comentario, dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.